...europeos en esta final y el último nadador europeo que ganó esta prueba fue nada más y nada menos que nuestro Martín López Hubero en el año 94. Desde el año 94 no ganó un europeo. En Perth fue 94 de Euro y fue cuando Martín ganó. Desde entonces no ganamos. Territorio prohibido. Vamos a ver, tienen todo a su favor. La Curie Strevius, calle 3 y 4. Los dos franceses, los dos, va a salir también muy fuerte el Miu, Iriel a 5, en fin. A ver, a ver qué tal aquí. Yo prevé una carrera parecida a la de las chicas. Salida fuerte de Strevius, llegan al volteo parecidos, volteo bueno de Strevius y luego todos a por él. Y en Tanco que seguro que sale rapidísimo en la calle. Sí. Y a ver si aquí vemos la diferencia, lo que digo, entre la salida de la calle 4 que a 5. Pues mira, ahí vemos un cuerpo de diferencia entre Strevius y Riosuke Irie. Esa es una distancia tremenda, porque luego nadando Riosuke le coge. Salida impresionante de Strevius. Camil que se le acerca. Algo normal. Van a voltear los dos parecidos. Strevius lo nomás, que le saquen el volteo y a partir de ahí ganará. Que toque primero porque no sé quién. Strevius primero. Le sacan el volteo a Camil y ahora Camil va por él. Y atención a Lian Tanco que en la calle 1 que también está apretando, está luchando por las medallas. Se va Camil, eh. El duelo entre los franceses que se decanta a favor de Camil. La Tour de momento se va alejando esa línea. Cuidado. En la calle 7 el americano vuelve Strevius. Yo que sé quién va a ganar aquí. Gana Strevius. No, Camil. Empatan. Empatan. Madre mía. Empatan los dos. No, mejor que les voy a pasar a los franceses. Ahí tiene la alegría tremenda. 52-76. Doble medalla de oro para Francia. Qué espectáculo. La verdad que es justo, eh. Pues sí, la verdad. Yo me alegro especialmente por Strevius porque es un nadador espectacular. Me parece que está un poco infavalorado en Francia debido a las grandísimas estrellas que hay ahí. Pero no hay que olvidar. El 4% libres que hizo. Y la prueba que acaba de hacer ahora en una final, en su primera final importante de un mundial. Ha salido ahí con dos arrestos. Y fue la que ha liado el tío, eh. Exequo. Bueno, por cierto, Rios. Y parecía que se moría a falta de 20. Camil con su brazo más largo se iba. Luego Camil ha empezado a sufrir. Y eso que la llegada la ha pillado larga, eh. Que si no, que si no gana Strevius. De hecho ha lanzado antes la mano Strevius. Mira, ahí la lanza él. Luego la lanza Camil, que tiene brazo más largo. El Camil le debe esta medida de oro a sus cerca de dos metros de estatura. Decía que por cierto Riosuke Iria ha sido medalla de bronce. Estábamos pendiente de... A solo dos décimas, que decir, eh. Con lo que pierden la salida de los viajes. Qué barbaridad, qué desenlace. Eran los dos grandes nombres, ya lo decíamos, que habían protagonizado de principio a fin. Nos preguntan si esto ha pasado alguna vez. Yo en mundiales ahora no recuerdo. Recuerdo si una media de oro compartida entre Gary Hall y Anthony Irving en los Juegos Olímpicos del 2000. En Sidney, 50 libres. En europeos también. En europeos, pues sí. Hay alguna más seguro que hay. En mundiales yo, ahora mismo, no recuerdo ninguna. Estoy haciendo un repaso mental. Sí que recuerdo la de Galicia. Siguiendo, tatareando esa marselleza y el invitado, Riosuke Iria. De diferencia de estatura, especialmente entre la CUR y Iria. Sí, Iria es un nadador, por lo que hablábamos antes, es un nadador chiquitito. Es del estilo Park. Que saca unos rendimientos tremendos a su baja estatura, apoyado en una técnica exquisita y muy buena. Su única laguna son las salidas y los viajes. No es excusa medir poco para no salir y voltear bien. Me viene a la imagen un compatriota suyo, morita. Toma un morita que era muy bajito y que tenía las mejores salidas del circuito. Nada más bien ligado a la coordinación que tengas debajo del agua. Obviamente la ayuda y el tamaño que importa. Pero sobre todo es más ondulación y buscar bien los apoyos. Esa es la gran laguna de Riosuke. Porque nadando, para mí, es el mejor espaldista del mundo. Tiene la mejor técnica. Y aprovecha cada centímetro de su cuerpo para avanzar.